¿Qué es la Comisión Europea? Más de tres décadas de propuestas e iniciativas respetuosas con el medio ambiente han convertido en ejemplo a la capital alavesa, un compromiso mantenido en el tiempo con las políticas de desarrollo sostenible, por lo que a nadie le resultará extraño que Vitoria Gasteiz destaque como modelo de planificación y ejecución de políticas de sostenibilidad que se reflejan en la calidad del plan de acción local y en el grado de ejecución alcanzado. Este plan se sustenta y se acompaña de una potente planificación estratégica y sectorial cuyo desarrollo permite nuestro avance hacia la sostenibilidad. Un 56% de las 228 acciones previstas en el plan de acción estaban ya ejecutadas en 2013, un año antes de su conclusión. Más de 80 técnicos de prácticamente todos los departamentos, organismos y empresas municipales participan cada año en la evaluación de este plan. Unos avances que las ciudadanas y ciudadanos pueden valorar porque Vitoria Gasteiz, casi 250.000 habitantes, lleva más de 15 años calculando los indicadores de sostenibilidad local. Son alrededor de un centenar de indicadores, cuya evolución se publica en boletines y en la web municipal, entre otros medios. Junto a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en clave de sostenibilidad, una amplia gama de planes sectoriales ambientales, movilidad y espacio público, gestión de residuos, mejora de la calidad del aire, gestión de la demanda de agua, lucha contra el cambio climático, biodiversidad, infraestructuras verdes y socioeconómicos, planes de empleo y formación, de igualdad, de juventud, de euskera, constituyen el soporte que impulsa la acción municipal para mantener a Vitoria Gasteiz en la vanguardia europea de la sostenibilidad local.